Bien, chicos, muy buenas tardes y espero que el día de hoy hayan amanecido, hayan tenido un buen día, chicos, ya. Bienvenidos a su aula virtual y vamos a hacer un tema rapidito, un tema fácil, digamos así, fácil, ¿no? Para aquellos, pues, que siempre han sido amantes de la historia y para los que no, no se preocupe que igual va a ser fácil. Al fin y al cabo, todo conocimiento es vital, es básico para tenerlo como cultura general, ¿no? Si no, después no vayamos a estar con que nos pregunten algo y contestamos cosas que nos deben de ser, ¿no? Como los programas creo que hemos estado viendo. Ahí está Leo, y ahora sí. ¿No? Que le dicen una cosa y contestan cosas, archipiado, un animal, guau, ¿no? Eso es, no, bueno. Bueno, pues ya también, igual también se pueden equivocar, ¿no? Bueno, ya, chicos, ahora sí. Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy y vamos a compartir pantallas, ¿de acuerdo? Y vamos a compartir pantallas. Aquí está, quinto, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí. Ahí está. Bien, chicos. Bienvenidos a sus clases virtuales de historia. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante. La semana pasada habíamos quedado, ¿no? En los horizontes, digamos así, ¿no? Arcaico superior, superior, ¿no? Y ahora, pues, habíamos también quedado en esta diapositiva, ¿no? Terminando esos periodos, el periodo arcaico iniciaba el periodo formativo. Este periodo formativo aquí en el Perú se da con cultura chavín. Y ahorita vamos a explicar. Bien, entonces, específicamente vamos a hablar del horizonte, ¿ya? Horizonte temprano. Pero al horizonte temprano, ¿ya? ¿Ya? Este también es conocido como periodo formativo. Ya habíamos hablado del horizonte arcaico, ¿no? ¿No? Ahora vamos a ver lo que es, ¿no? El horizonte temprano, también llamado periodo formativo, ¿ya? Bien, chicos. Ya creo que este cuadrito ya lo hemos, ya lo conocemos, ¿no? Pues, el periodo formativo de una u otra manera, pues, ya, se da dentro de estos dos, ¿no? Periodos. Bien, empecemos entonces. Ya hablamos todo lo que era Caral, Pichicama, Ipaca, Icasa, ¿ya? Estas, este, digamos así, estos tipos de, primero de bandas, después de sociedades, aldeas. Empezó ya a regir un jefe. Los excedentes se fueron, para que no se pierda, se fueron, pues, chicos, este, de una u otra manera, intercambiando, iniciación del trueque. Ya eso habíamos explicado, ¿no? La semana pasada. Bien, ahora vamos a hablar específicamente, ¿ya? Del periodo formativo peruano. Terminando, lítico y arcaico, empiezan ya, o sea, terminando estos tipos de poblaciones, digamos así, de aldeas. Entonces, ya se va a empezar a lo que son estas sociedades más grandes, las altas culturas, como conocido como las altas culturas, y aquí también está, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿ya? Es cuando estas culturas estaban aún en formación. Cada área cultural tuvo su propio periodo formativo, entre lo que se destaca, ¿no? Chiripa, hablando, pues, de lo que estuvieron cerca de la gota Iticaca, ¿no? Y esto de aquí ya, pues, también, este, que son limítrofes con Bolivia, que eso no vamos a hablar en sí, ¿no? No tenemos que ver nada. Ahorita no vamos solamente, vamos a hablar solamente de nuestro peru. ¿De acuerdo? Periodo formativo y empieza con, ¿no? El periodo formativo, también llamado horizonte temprano, ¿ya? Se va a empezar con Chavín y Paracas, ¿ya? Chavín y Paracas, ¿ya? Aquí está Chavín, aquí está Paracas, ¿ya? Empezamos entonces, chicos, ¿ya? Recordando de una u otra manera, durante el periodo, ¿no? Durante el periodo formativo, ¿ya? Aquí en el periodo formativo ocurre, chicos, la denominada alta civilización, o sea, las altas culturas, ¿ya? Esto significa que va a aparecer en el mundo andino algunas civilizaciones, ¿ya? Que van a tener algunas características muy particulares, digámoslo así, ¿ya? Va a tener, ¿por qué particulares? Porque va a tener una organización estatal, van a estar altamente jerarquizados, ¿ya, chicos? Van a conocer ya aquí, ya conocen, pues, ya, ¿no? La agricultura, la ganadería, ¿no? Ya saben mucho de lo que es agricultura y ganadería, ¿ya? Y lo van a aplicar a una escala bastante amplia, digámoslo así, ¿no? Y por otro lado, van a ser sociedades en las cuales se van a dar muchas tensiones, ¿no? Al interior de estos diversos grupos sociales, ¿no? Aparte de sus logros tecnológicos, logros culturales, ¿no? De esta civilización, de una u otra manera se van a desarrollar, ¿no? Se van a desarrollar dentro de las civilizaciones, ¿no? En la cual se conoce como las altas civilizaciones. Vuelvo a repetir, en este periodo formativo se van a dar poblaciones, digamos así, conocidas como las altas civilizaciones, ¿no? De las culturas andinas, ¿ya? Estas civilizaciones las estudiamos, ¿no? En el nombre de las teorías sobre el origen de la cultura peruana. Por ejemplo, tenemos la teoría de Max Hull, la teoría de Julio Cetello, la teoría de Federico Kaufman, e incluso de Luis también, Lombreras, ¿no? Pero, cada uno se planteó en su, que, bueno, cada uno planteó en su momento, digamos así, y algunas de ellas ya no son aceptadas, incluso en su totalidad, ¿no? Porque la ciencia arqueológica, pues, ha demostrado, ha permitido conocer una serie de restos arqueológicos, chicos, ¿ya? Arqueológico que ha dado, pues, otro tipo de comprensión, ¿no? Digámoslo así, de estas culturas dentro del Perú prehispánico. ¿Y por qué se llama Perú prehispánico también a la iniciación de estas altas culturas o al formativo peruano como le conocemos? ¿Por qué le llamamos, este, civilización prehispánica? Porque fue antes de llegar los españoles. ¿Cuándo termina todo este periodo formativo, no? ¿Cuándo termina? Ya termina con el horizonte tardío. En el horizonte tardío, chicos, ¿ya? Se va a dar el gran imperio de los incas. Hasta el año 1532, ¿ya? Hasta el año 1532. ¿Qué va a venir? ¿Quién? ¿Quién va a venir en el año 1532? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir, Zuli? Una vez que ya se da la guerra entre Atahualpa y Huáscar, entre Atahualpa. ¿Quién viene? Los incas. ¿Los incas? Españoles. Muy bien. El virrey. Español. ¿Los hebreos? ¿Cómo que es eso? El virrey, el virrey. Vienen los españoles. ¿Quién viene en el año 1532, cuando estaba en plena pojera de los incas? Ya estamos hablando del horizonte tardío. Vienen, pues, los españoles y se quedan aquí en el Perú. ¿Ya recuerdas? No vienen a conquistarnos. Siempre nos ha dicho, ¿no? Los españoles vienen a conquistar el Perú. Vinieron a conquistar nada de conquista. Vinieron de una u otra manera. Algunos ya, algunos han puesto ese tipo de argumento. Vinieron en su totalidad. Para, digámonos así, a saquear al Perú. Pero tuvo, así, no lo veamos desde esta perspectiva negativa. Sino también tuvo en algo cosas buenas, ¿no? Porque de una u otra manera ya ahora estamos constituidos como sociedad. ¿No? Y de eso, de estos pensamientos europeos, digámonos así, hemos sacado algunas ventajas. Uno de ellos fue, por ejemplo, la religión católica. No la conocemos gracias a ello. Bien, chico. Entonces, el periodo formativo, ¿no? El formativo peruano, ¿ya? O el horizonte, que también es el horizonte temprano, es lo mismo. ¿Ya? Específicamente, apunten ahí. El formativo peruano se va a dividir en cinco momentos. O en cinco estadios, estadios, o periodos, como le quieran llamar a ustedes. En cinco horizontes, digamos eso. ¿Ya? Bien. El horizonte temprano, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que es parte del formativo peruano. ¿Ya? Bien. Ese es el horizonte temprano. Apunten, ¿ah? Apunten, voy a preguntar. En el horizonte temprano, chicos, va a prevalecer Chavín, ¿ya? Que antiguamente se decía que era la cultura madre, que Chavín era la primera cultura, porque había, se habían encontrado restos arqueológicos, etc. Pero después, ¿no? Se llegó a descubrir que quien era más antiguo era Caral. Pero Caral está dentro del arcaico, ¿no? Entonces, empecemos y sigue como reina Chavín, ¿de acuerdo? En el formativo peruano. Bien. Entonces, bien. Entonces, chicos, apunten ahí. Horizonte temprano. ¿Ya? Chavín, Paracas. ¿Ya? Segundo momento. Luego del horizonte temprano viene el intermedio temprano. ¿Ya? Intermedio temprano. Voy a preguntar, apunten. Intermedio temprano. ¿En quién se va a ser el intermedio temprano? Específicamente, Nazca, Mochica. Apunten. Nazca, Mochica. Luego, o hagan una especie de cuadro, ¿no? Más o menos. Luego del intermedio temprano va a venir... ¿Puedo volver a repetir, Miss? A ver, repito. Apuntemos. Horizonte temprano. ¿Ya? Horizonte temprano. La cultura, la primera cultura, ya una de las grandes civilizaciones, Chavín, Paracas. ¿Cómo está aquí? Chavín, Paracas. Este es horizonte temprano. Terminando el horizonte temprano empieza el intermedio temprano. Intermedio temprano. ¿Ya? ¿Quiénes son las culturas que van a estar dentro de este intermedio temprano? Nazca, Mochica. Nazca, Mochica. Aquí está en el pulpito. ¿Ya? Nazca, Mochica. ¿De acuerdo? Primero Nazca y después Mochica. Bien. Luego viene... Luego del intermedio temprano va a venir el horizonte medio. Medio. ¿Ya? En el horizonte medio va a prevalecer las culturas. Tiaguanaco. Aquí está. Y Wari. Este es horizonte medio. Tiaguanaco. ¿Ya? Wari. ¿Ya? Listo. Ahora viene el intermedio tardío. ¿Ya? Ahora viene el intermedio tardío. En el intermedio tardío van a prevalecer la cultura. ¿Ya? Chimú. Chincha. También, chicos, va a prevalecer la cultura chancas, que no está aquí. Chancas. Escriban, ¿eh? Chancas. Estamos en intermedio tardío. ¿Ya? Chimú. Chincha. También chancas, que no está aquí. Chancas, los más guerreros, ¿no? Le hacían la guerra a los incas, ¿no? Chancas. Y también chachapoyas, ¿eh? Chachapoyas. El último fue chancas, ¿no? Y después de chancas, ¿ya? Al fin y al cabo, los incas, de una manera así, vencieron a los chancas. ¿Ya? Los chancas eran muy guerreros, ¿eh? Guerreros a máximo. A lo máximo. Nadie le ganaba a los chancas. Todo colonizaban los chancas. Pero, ¿por qué le ganó a los incas? Porque los incas eran más. Eran mucho más que los chancas. Entonces, por eso le ganaron. Por número. No por experiencia, digamos así. Bueno. El caso es que le ganó. Y entonces prevaleció la cultura inca. O Tahuantinsuyo. Y entonces de aquí ya sería horizonte tardío. ¿De acuerdo? Horizonte tardío, incas. Cultura inca. Horizonte tardío, cultura inca. ¿Está apuntado, sí, todo? Porque voy a tomar, este, orala. ¿Está apuntado? ¿Sí? ¿Todos apuntaron? Es bonita, apúntate. Sí, mis. Bien. Muy bien. Ya, ahora sí, entonces. Me están mandando a ver, chat. ¿Qué me dicen en el chat? Mis, ¿qué dijo? Ah, ya. Lucas. Lucas, Lucas. También Lucas. El último es, mejor dicho, el penúltimo es intermedio tardío. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Chimú? ¿Cuál? ¿Ya? ¿Dónde está Chincha? Lucas. Ese es intermedio tardío. Hay alguien que no está aquí. Este, Chachapoyas. Y por último, los chancas. ¿De acuerdo? Por último, los chancas. Los incas derrotan a los chancas y empieza el imperio incaico. Y este de aquí es el horizonte tardío. Los incas. ¿De acuerdo? O imperio del Tahuandinsubio, como lo quieras decir. ¿Por qué es prehispánico? Porque los incas reinan, ¿no? A partir de ese momento, hasta el año 1532, que vinieron los españoles. Por eso son, de una u otra manera, un periodo prehispánico. ¿Entendido? ¿Entendido? A ver, este, Milagros Castillas. ¿Entendido, hija? Milagritos, ¿estás ahí, hija? Sí. Ya, todo está entendido. Apuntarse que voy a hacer preguntas con respecto a lo que he editado. ¿Sí? Ya, eso es para que ustedes tengan de apuntes. ¿De acuerdo? Porque yo no le he puesto específicamente. Le he puesto aquí un dibujo, ¿no? De un arañito, un mapa visual. Digámoslo así. Pero, ya hemos, ya sabemos, ya conocemos cómo está dividido el formativo peruano o también llamado horizonte temprano. ¿De acuerdo? Entonces, el formativo peruano se divide en horizonte temprano. ¿A ver? Fíjense, si está bien lo que han hecho. Horizonte temprano, Chavín Paracas. ¿De acuerdo? Intermedio temprano, Nazca Mochicá. Horizonte medio, Yabonacowari. Intermedio tardío, Chimú, Chachapoya, Chincha y por último, Chancas. Y tenemos el último horizonte, que es el horizonte tardío, que es los Incas o el Imperio del Tahuantinsuyo. ¿Ya? ¿Está entendido hasta ahí? ¿Diego? De mis. Ok. Perfecto. Entonces, sigamos. ¿Qué pasa, Miriam, Cuarduo? Bien, chicos. Sin embargo, lo que sí, en realidad, puntualmente podemos decir, ¿ya? Es que la emergencia de las altas civilizaciones, ¿ya? Que va a tener sobre todo, sobre todo aquí, ¿ya? En Chavín. Fueron productos de un conjunto de cambios. ¿Ya? Diferentes tipos de cambios. Que se operaron internamente en el mundo andino. ¿Ya? Desde el hombre de Paca y Casa, ¿ya? Es el más antiguo del Perú. La oricocha, chivateros, sechín, cotosh, etc. ¿Ya? Pero que también a eso se sumaron un conjunto de influencias que vinieron desde el exterior. Nos estamos refiriendo a elementos que llegaron desde la región de América Central. Ah, aquí entran, ¿no? Estas teorías, pues, oceánicas, ¿no? Ah, entonces, de repente, es muy probable que también el hombre que ha ocupado América del Sur haya venido de, entonces, ¿no? De esta teoría oceánica, lo que es, este, los melanésicos y los polinesios, ¿no? No se deja. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es muy probable, ¿no? Es muy probable. Muy bien. Bien, entonces, empecemos con una civilización chavín o cultura chavín. ¿Ya? Bien, empecemos con chavín. Aquí. Aquí lo he dejado en blanco para poder llenar. Bien. Chavín. Bien, en la práctica, algunas características lo debemos de tener en cuenta con respecto a esta cultura, ¿ya? Que tuvo, pues, chavín. Primero, se desarrolló en Ancash. En Ancash. Ahí está. Se desarrolló en Ancash. ¿Ya? Influenciado por algunos, ¿no? Que sobrevenían, que venían de Ayacucho. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos de influencia de chavín, nos estamos refiriendo en el campo cultural. Hablamos también de un campo religioso. ¿Ya? Chavín. Apunten ahí. Chavín no fue militar. ¿Ya? Chavín. No fue militar. No fue de carácter militar. ¿Ya? Chavín no fue, chicos, militar. ¿Ya? No tenía esa política militarista. ¿Ya? Fue en realidad una forma, tenía una forma, diferentes ideologías, pero sobre todo, este, un pensar en lo que respeta a la ideología religiosa. ¿Ya? Tuvo una serie de estilos arquitectónicos, ¿ya? La cual tuvo un gran rango de difusión muy amplio, ¿no? A esta teoría se le conoce como territorio panandino. Vamos aquí. Conocido como territorio... No sé. Conocido como territorio panandino. Ya está. Conocido como... Ahí fue el tunadero. Como territorio panandino. ¿De acuerdo? Mira, ahí estamos hablando de características de Chavín. Bueno, muy grande Chavín, ¿no? Por eso que a este periodo, entonces, se le denomina como el primer periodo, o también llamado periodo formativo, o también llamado horizonte temprano. Ya se va a terminar en un minuto, se va a terminar, estemos atentos, ¿ya? Para que ingresen otra vez. ¿Cómo era su economía? Bueno, chicos, aquí Chavín, ¿ya? Su economía de Chavín se basaba en el cultivo del maíz. Su economía... Se basaba... ¿Ya? Su economía se basaba en el cultivo... De maíz. ¿Bien? ¿Ya? Chavín, pues, esa era su gran economía. Ellos se dedicaban al cultivo puro maíz. ¿Ya? Pues, que era una planta de origen, sabemos que es amazónico, ¿no? La selva. Y que fue domesticado, ¿no? ¿No? Ellos practicaron bastante, intensivamente, la producción del cultivo de maíz. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? No solamente cultivaban maíz, que se refería a lo que es la agricultura, también... También conocieron la ganadería. Conocieron la ganadería y la que eran sedentarios. Por eso eran grandes civilizaciones. Conocieron la ganadería. ¿De acuerdo? ¿Qué más conocieron? De una u otra manera empezaron... Aquí hay un periódico ya... Perdón, un periodo ya de cerámicas, ¿no? Lo que habíamos estudiado en la clase pasada, los arcaicos, superior, en fin, eso eran precerámicos. No hacían todavía cerámicas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije? Aquí ya, 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 entonces ya elaboraban cerámicas, cerámicas. ¿Ya? Penelar.